No habrá culpables del mayor desastre bancario de la crisis financiera. Ni Rato, ni Aceves, ni nadie. La audiencia ha suelto a los 34 acusados de la salida a bolsa de banquia que nos costó 23.000 millones y la pérdida de servicios públicos, trabajos, casas, incluso vidas. No solo socializaron las pérdidas, también las culpas. Ellos la hacen, nosotros la pagamos. La sentencia obvia al supervisor que denunció el maquillaje de cuentas y la condena civil del Supremo que reconoció el fraude. Hay fraude, no hay defraudadores. Es una sentencia Schrodinger. Dice que los responsables fueron Banco de España, CNMV y FROB que avalaron la operación, pero no les pide responsabilidad a eso. Durante el proceso, estos tres organismos exculparon a banquia atacando a sus propios peritos. Los platos se rompen solos y los barren bajo la alfombra. Es un juego de trileros entre el poder judicial, económico y político. Mueven la bolita hasta que la hacen desaparecer. La estafa de la crisis es una estafa del sistema, de todo el sistema. Hoy Rato saldrá de la cárcel en tercer grado gracias a la sentencia. Dormirá en casa, no como sus víctimas. Ahora carne cruda diario, solo si tú nos ayudas.